En robar, interesante. Pantalones de quecho del decathlon. En barba. Yo también. Pues en curiosa, en trépida. Tiene que jugarse muchas veces la vida. Indina Jones. Yo pienso en más hombres. Me imagino en más un chico. Yo creo que más arqueólogos. Yo creo que más arqueólogos. Yo arqueólogas. Los famosos, casi todos los hombres. Históricamente, los que han sido más visibles son los arqueólogos. ¿Ha impactado algún documental? Ha visto las pirámides de Egipto y yo creo que cuando sea grande, que irá a ser esto. No sé si hay una carrera per se de arqueología. Los estudios corresponden a la Facultad de Geografía y Historia. Y después una experiencia en el campo. Igual tú tienes que especializar en algo, ¿no? Por favor. Sería excelente. Arqueólogos y arqueólogos. Arqueólogos y arqueólogos. Ahora, vos toca a vosatres. El chaleco, la barba, la ropa y el de Caldón, pues bueno, hasta cierto punto. Y hay gente que sí en el trabajo de campo lo puede llevar. Portes ropa de montaña, entre nosotros, cuando me escucho el mejor, porque va embrutándose. La imatge que hay al cinema o a la ficción de l'arqueólogos, la verdad es que está muy junto del que pasa realmente. Hombre, jugar-te la vida en el sentido que vinguen els nazis a dispararte no, pero algún apuro sí que pasa. Desde luego, no somos indianas, jones ni molt menos. No tinc aquests números ni voldría equivocar-me, pero no creo que n'hi hagués molt més homes que dones, almenys en l'actualitat. Hi havia una tradició que era més de homes i hi havia dones darrere d'aquesta investigació, però eren molt més invisibles. Cada volta hi ha més xiques joves que estan clavant-se en l'arqueologia i crec que el departament realment, en una certa franja d'edat, està molt, molt, molt nivellat. Sí que és verdad que ese techo de cristal, que por desgracia existe en muchas partes de la sociedad actual todavía, en el mundo de l'arqueología, al menos más cercano que tengo, no es así. Mis padres me decían que de pequeña, yo creo que sin saber muy bien por qué, decían que quería ser arqueóloga. Després de provar les excavacions i després de vore més de dins el que era el món de l'arqueología, pues va continuar queixen la passió per el moneste. El que és l'àmbit valencià està el grau d'història i una vegada que veus el grau d'història, si vols ser un professional de l'arqueologia, a més has d'estudiar el màster d'arqueologia. Teoria y práctica tienen que ir de la mano porque no se entiende la arqueología sin los aspectos prácticos y sin los aspectos teóricos. La nostra universitat, el nostre departament en concret, ofereix tota una sèrie de possibilitats de formació que realment mereixen la pena. Música